estas son varias cosas que unidas tienen bastante sentido esto que voy a contaros ahora pero bueno, por el principio Cyber Engine Tweaks es el nombre de un mod disponible Nexus Mods que permite jugar en tercera persona a Cyberpunk 2077 este mod es la versión definitiva de un concepto que vio la luz a finales del año pasado y que está implementado dentro del juego en modo desarrollador por lo que no era fácilmente accesible por los humanos mortales y de aquí y ahora gracias a este mod es muy fácil arrancarlo en PC ¿vale? PC y solo PC es la única plataforma en la que por ahora está disponible y probablemente así seguirá hasta el fin de los días en consolas pues no se puede manipular este tipo de juegos en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nexus Mods ¿vale? Nexus Mods es donde se agrupan casi todos los mods de los juegos de hoy día y se llama Cyber Engine Tweaks ¿de acuerdo? hay un mod también este mod en principio a pesar de que está adaptado desde un modo de desarrollador se va actualizando y poco a poco se espera que sea un poco más estable y como siempre ocurre en estos casos es importante hacer copia de seguridad al avance actual del juego antes de instalar y arrancar el mod por si acaso se rompe todo cosa que sería bastante fácil de que ocurriera por cierto que el hecho de que el mod sea completo y funcional implica que al menos a nivel del juego esta perspectiva de cámara realmente existe dentro del juego aunque por motivos desconocidos no es accesible y por vías normales también os digo que para dar una sensación de credibilidad más o menos normal la forma pseudo-humana que tiene el personaje es un poco extraña ¿vale? digamos que el juego está pensado para jugar en primera persona y que la forma que tiene el personajito cuando estás en tercera pues la forma humana que tiene es humana pero un poco ¿cómo decirlo? da lineana ¿no? un poquito bueno por llevar los tiros hay mods en Nexus Mods que modifican la cara del personaje mods que modifican el pinado en fin que están saliendo cosas cada vez más lockers si cabe o más fructíferes para sacar todo el juego hay otro mundo más interesante si cabe y que deja entrever unos cuantos conceptos desechados y para contaros esto y a pesar de que no voy a desvelar nada de la trama del juego voy a exponer cosas que ocurren dentro del juego situaciones que se dan muy concretas que no son expoles pero sí que tal vez os interesaría descubrirlas vosotros por vuestros propios medios pero como ya está empíricamente demostrado que hay mucha gente que dice hostia si esto puede hacerse voy a empezar de cero no tengo ningún problema en explicarlo ¿de acuerdo? veréis voy a intentar saltarme todo lo que son las partes que pueden decir demasiado en el juego existen varias opciones de romance entre el jugador y personajes que hay en el juego romance en la máxima amplitud de la palabra hay algunas relaciones de romance para el personaje para el personaje que es V cuando es un personaje masculino y otras para V cuando el protagonista es una mujer y después está Judy que es la chica del pelo corto que edita los Neurodancers que parece igual me equivoco perdonadme si me equivoco que parece que es mexicana o algo así Judy puede tener un romance con V como mujer protagonista pero no si el personaje protagonista es un hombre ¿vale? el mod lo que hace es desbloquear la posibilidad de que Judy y y V en formato hombre tengan un lío y ahora me he quedado bastante corto porque de hecho es un lío visualmente muy explícito visualmente muy explícito ¿vale? tanto tanto como en la versión del personaje masculino como en la versión del personaje femenino el personaje protagonista ¿no? y claro en fin como la secuencia es exactamente igual tanto para hombre como para mujer pero la mitad de todo este contenido está cortado es decir no es accesible desde el juego pues básicamente a pesar de ser el mismo pues claro cuando el personaje masculino y cuando es el personaje femenino pues tienen sus frases en masculino en femenino lo que significa que hay un trabajo detrás porque se ve que es un hombre porque repito es muy explícito el contenido que es un hombre salta a la vista salta muy a la vista de que es un hombre también salta muy a la vista cuando se trata de una mujer y tal pero claro digamos que hay un trabajo que es exactamente igual para hombres o para personaje mujer y ese contenido pues está cortado a la mitad porque para hombre eso no es técnicamente posible así que cuando se le ha preguntado al estudio por qué se ha eliminado la opción de romance de Judy con V en formato masculino la respuesta es que la visión artística del juego siempre ha sido siempre ha sido el de la relación de ambas mujeres V como mujer protagonista y Judy pero nunca jamás se ha contemplado entre Judy y un hombre entonces por qué se graba si nunca está pensado meterse en el juego bueno pues dicen que es lo más conveniente y fácil a nivel de localización de doblaje para evitar que sin querer se escapasen o se olvidasen cosas por error que podrían necesitarse en el futuro vamos a hacerlo por si acaso y esto dicen que se hizo prácticamente con todo el juego hacer cosas por si acaso se pueden utilizar en el futuro aunque en el juego inicial pues no se vayan a utilizar ¿no? se graban y localizan cosas que en el juego final no están o no son accesibles una cosa es que en el juego hay muchos caminos y que estos caminos a menudo se crucen ¿no? y que en estos cruces haya muchos tramos en el cual el jugador no descubra porque simplemente no profundiza lo suficiente en un camino ¿no? vamos a ver después os daré una cifra de Steam que me parece bastante triste pero cada uno de cada una de las razas de tribus urbanas que puedes escoger al principio corre caminos distintos pero si estás jugando tres partidas distintas con las tres razas distintas te estás dando cuenta que parte de las tramas de uno de los de las tres tribus pasa rozando las tramas de otro de otra línea argumental y las localizaciones y sitios que tienes que ir porque te lo dice la historia que tienes que ir en un personaje también pasas con otro personaje pero la perspectiva es distinta ¿vale? es no puedo deciros más pero pero deciros que es que hay sitios que cuando visitas por primera vez pues dices hostia pues está chulo o no me gusta o tal o que guay pero cuando visitas este mismo sitio con otro sitio lo reconoces porque has estado antes con otro personaje pero dices es que yo no he hecho esto aquí aquí me han hecho hacer esto 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 y esto pero no esto otro ¿vale? o sea son muchos caminos que se cruzan entre sí y en un juego tan complejo una cosa es que bueno que el jugador pues por el motivo que sea yo con la historia que he jugado ya tengo suficiente me gusta al final me gusta como se ha desarrollado me gusta cuál es el camino que he cogido me gusta al final punto te olvidas ya está ¿no? pero la cosa cambia cuando hay contenido hecho a posta en el juego contenido que funciona enlazado con la historia que por motivos bajo mi punto de vista bastante marciano son inaccesibles a pesar insisto de que están en el juego final pero no son accesibles la prueba está en los mods ¿no? así que profundizando un poquito más con con esta frase de cosas que en el juego final no están o sea cosas que están en el juego final pero no son accesibles hay quien ha tenido la oportunidad de hablar con un supuesto trabajador desde el Project Red en el que ha dicho algunas cosas que son son bastante interesantes ¿no? por ahora no es posible confirmar que la fuente sea uno fiable pero hay bastantes cosas que son son bastante no solamente creibles sino palpables y que se pueden se pueden observar ¿no? o sea que son que son contrastables básicamente y precisamente porque no se puede confirmar la fuente la prensa no se está haciendo eco de esto porque claro como ha pasado esto voy a comentaros ahora con un juego de ¿no? ¿no? y 300 mil millones de copias vendidas bueno este supuesto trabajador de CD Project dice que una gran porción del código del código del juego se está rehaciendo desde cero y que se está planteando algo parecido a un relanzamiento en junio junio acordaos que a menudo os he comentado que el juego requería en su lanzamiento entre medio año y un añito más ¿vale? a mí me gusta básicamente casualidad probablemente esta persona dice que como máximo en marzo este marzo que entra durante dos meses deberían haberse lanzado dos grandes parches os recuerdo que hace unos días en Twitter coloqué la dirección donde se pueden ver los primeros pasos de la promoción del primer contenido que se lanzaría a primeros de este año pero que el primer periodo fiscal empresarial termina en marzo es decir en marzo todavía es primeros de año cuando estamos hablando en términos financieros y empresariales y que marzo podría considerarse por lo tanto también principios de año pero claro la perspectiva de 2021 de los directivos del estudio los directivos del estudio es principios del 2021 ya mismo ya mismo ¿vale? pero es que a nivel de desarrollo pues se está apuntando a marzo como máximo como máximo ¿vale? que pase que tal y como está el patio los directivos dicen ya mismo los desarrollos dicen no amigo no con nuestro trabajo es normal la diferencia ya ves que es que es de menos de tres meses pero bueno respecto a las consolas de la generación anterior se está rehaciendo el código desde cero el de playstation 5 es una mejora del de pc básicamente mientras que el de consolas nuevas de microsoft simplemente una reescritura del código y de la carga de órdenes órdenes sintéticas por así decirlo instrucciones a nivel de código de ordenador ¿no? en ambos casos playstation 5 y series x dicen que son muy buenas para hacer consolas para hacer consolas para son muy buenos aparatos muy buenos consolas para hacer ports desde y hacia consola y desde y hacia pc o sea que dicen que son fantásticas en este sentido ¿no? a la vez los desarrolladores están abatidos moralmente porque sienten que se lanzó el juego sin acabar y con muchos problemas para contentar a los inversores están abatidos porque sabían que se iban ganan un pozo sin fondo a nivel del juego pero el juego se lanzó tal y como está sin acabar y esto de sin acabar es una frase literal para contentar a los inversores ¿vale? dice que hay mucho contenido que se eliminó para que la gente terminase la misión principal os recuerdo que se dijo varias veces que el juego era más corto que debuche es porque la gente se quejó de que la campaña principal era demasiado larga pero bueno dice que esto de cortar contenido para empujar al juego a terminar la misión principal es una solemne tontería pero de nuevo se insiste en que en junio el juego podría estaría completo dice que hay mucho hecho mucho material hecho que no es accesible recordad que he dicho varias veces que me extraña mucho que en cada puerta de cada edificio salga la etiqueta abrir puerta paréntesis cerrada bueno digo que esto es muy extraño porque significa que alguien ha puesto esta marca en cada puerta inaccesible usando el código de acciones ejecutables por partido jugador es decir esto funciona por mesh objeto puerta mesh objeto puerta color amarillo mesh puerta amarillo objeto puerta color rojo mesh puerta roja entonces pues puedes decirle coge coge el mesh amarillo el mesh puerta amarillo el mesh puerta roja el mesh puerta azul y me creas tropecientas puertas de cada y ahora tipo random me las ubicas dentro del juego donde hay un juego para poner las construcciones mesh de puerta vale pero esto necesita otra instrucción para qué vas a poner una etiqueta de abrir puerta si esa puerta va a estar cerrada siempre qué necesidad hay vale esta es la la clave de la historia es lo que he explicado muchas veces se ha planteado muchas veces en 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 el juego que es bastante extraño bueno pues resulta que la mayoría de apartamentos cerrados ahora mismo en el juego se pueden registrar en una versión anterior del lanzamiento del juego que son sitios que puedes entrar a hacer cosas registrar y tal que hay más de 50.000 líneas de diálogo que se eliminaron llevándose por delante dos barcos narrativos completos porque estos arcos de emisión borraban las partidas por un bug es decir atención no funciona bueno nos lo cargamos vale o sea brutal vale cargamos no funciona o sea falla pues nos cargamos el enero argumental y ya está fin del problema perfecto es decir tienes un tienes un cáncer de dedo en el pie perfecto cortamos la cabeza porque así como el cáncer está muy lejos pues eliminas el problema o sea funciona así y puede que todo esto en junio se haya metido o haya sido accesible se haya convertido en material accesible de manera que nos podamos meter ahí dentro técnicamente esto es es prácticamente imposible que ocurra pero bueno todavía hay más existe una gran parte de la ciudad enterrada es decir que parte de la ciudad es subterránea pero nunca se mostró porque era fea a la vista de los ejecutivos frente al brilli brilli y al ray tracing y a los neurones de la superficie la comparación que hace que se está haciendo sobre lo que lo que ocurre arriba y abajo ciudad night city y lo que ocurre bajo tierra en la parte enterrada la comparan con el paso de Maccabian a Nosferatu en Vampir de Masquerade seguro que muchos sabéis de la historia blanca hablando existe una parte de la ciudad con redes alcantarillado que tampoco gustó a los ejecutivos había tres tipos de taxis y conductores diferentes que daban misiones y otras cosas que se eliminaron también por bugs y problemas esto de los taxis puede verse en juego en el juego en una pequeña pequeñísima proporción misiones inclusive y de estas tres yo os digo que como mínimo hay dos y una está dentro del juego pero como la interactuación es pasajera como 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 quien ve los anuncios mismos anuncios muchos anuncios pero son los mismos repartidos en toda la ciudad como quien pasa por las farolas o quien oye el tirurilo de los semáforos pues no tienes que reparar en ello vale y en fin esto de los taxis a pesar de que en parte se puede ver son misiones pero repetitivas sí son repetitivas pero bueno son misiones que algo parecido a un taxista que ya acabo los que estáis tenéis el juego bastante avanzado ya sabéis a lo que me refiero estos ejecutivos que tienen tanto poder o que al menos tenían hasta el momento tanto poder dentro de la compañía fueron tan quisquillosos hasta el punto de que obligaron a reescribir una misión más de 10 veces porque no la sentían como ellos creen o creían que tenían que sentirla y al final de esta misión se descartó del juego final y se lanzará en un DLC posterior se censuraron palabra literal situaciones de pandilleros situaciones con niños y drogas no situaciones con niños y situaciones con drogas situaciones con niños y drogas toda la vez situaciones con religiones con religiones reales situaciones con sacerdotes de religiones que están en el mundo estamos hablando de cristianismo y de Hare Krishna por citar solamente dos se eliminaron posibilidades de meterse en la piel de personajes clave en la historia más allá de los ciberdans hasta el punto de poder condicionar el comportamiento en el contexto del juego de manipular y condicionar el comportamiento de la policía y esto explicaría por qué la policía a veces es tan impredecible y a veces simplemente dispara a matar antes de decir buenos días si puedo ayudarle esto también lo hemos visto en el juego muchas veces al menos en mis directos dice que desde el punto de vista de los desarrolladores las decisiones que se tuvieron que tomar respecto a las devoluciones les están impactando positivamente porque advirtieron un millón de veces cifra real a los ejecutivos de que hay algunas cosas en el juego que no pueden estar así que debían ser diferentes mientras que otras están en el juego pero están ocultas o son inaccesibles por poner solamente un ejemplo hay montones de revisiones cosméticas a nivel de interfaz que podrían estar listas en la segunda gran actualización ¿vale? dice también que el desastre del lanzamiento ha sido beneficioso beneficioso en el sentido de que ha sido una ducha de agua fría un bofetón de realidad y que ha servido para centrarse en el objetivo original de crear el juego tal y como fue concebido al principio sin tener que aguantar a esos auténticos hijos de puta y cito literalmente también que no te dejan ni respirar porque la prioridad es publicar y lanzar a cualquier precio también influyó la falta de comunicación y unas metas poco claras y realistas por parte de los directivos cito literalmente de nuevo es política de la empresa lanzar el juego cuando se ejecuta sin problemas de depuración es una mezcla de arrogancia y profunda incompetencia de algunos grandes nombres de la empresa uno se va de vacaciones mientras otros se quedan en el estudio recuperando trabajo descartado en un momento en su momento descartado en su momento sin poder ser capaces de decir porque les va a puesto esta jodienda la ordenaste tú tú eres el jefe tú eres el culpable tú eres el responsable de esta mierda y cito otra vez literalmente dicen también que Johnny Silverhan original era mejor el original que tenían en sus mentes de desarrolladores porque era todavía más maníaco y sádico que el actual pero nunca jamás quieren desmerecer esto lo explican muy detalladamente nunca han querido desmerecer el trabajo de Ken O'Rips como actor es sobre el personaje en sí no sobre el actor cuidado resulta que la minuta el sueldo de Ken O'Rips pues era manejable era asequible desde el punto de vista del estudio y había la necesidad de tener un talento estrella reconocible dentro del juego ser un experto de fuera del juego así que los ejecutivos dijeron que sí 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 por supuesto el por qué hicieron caso a voces de fuera del estudio es desconocido no se sabe pero la situación ahí está ¿vale? bien la inspiración de Johnny Silver Verjano original se basa en Solid Snake y en Cillian Murphy Cillian Murphy es el protagonista de Peaky Blinders es Thomas Shelby en la serie Peaky Blinders y es también el que hace el papel de psiquiatra de los Batman de Christopher Nolan yo no las tengo muy claras pero creo que es el sí es ese es el actor Cillian Murphy es el actor que en la última de Batman de Christopher Nolan es el que hace de juez que tira bueno que echa al río helado al comisario Gordon y a sus seguidores y es el actor que creo que es la primera es el que hace de psiquiatra que cuando tiene a los a sus víctimas drogadas y tal pues se pone una una especie de saco en la cabeza una bolsa en la cabeza este es Cillian Murphy ¿vale? pues este es el actor que se barajó a nivel interno para dar vida a Johnny Silverhan en un principio bueno antes de que ocurra todo esto tanto si si es correcto como no es correcto asegura esta fuente anónima que van a rodar cabezas ¿vale? pero no puede ser ahora porque básicamente el proyecto global no está terminado simplemente entre otras cosas porque porque parte del proyecto han metido una pequeña cosita que no estaba prevista que es la devolución y Sony están muy cabreados porque tienen una avalancha de solicitudes de devolución que no pueden contener de ninguna de las maneras que están sobrepasados ¿vale? entre navidad y fin de año dicen que ha habido una reunión entre Sony y el estudio para intentar encontrar una fórmula para compensar a los jugadores que ya se están armando a nivel de demandas colectivas para emprender acciones legales contra CD Projekt por vender y contra Sony por facilitar por lo tanto se les está acusando de cómplices ¿de acuerdo? y finalmente dice que el juego completo acabado y terminado podría estar en disposición de los jugadores para finales de año pero al no saber cuándo ha sido registrado este documento pues no se sabe si se refiere al 2021 o al 2022 hay varias versiones de este documento corriendo por la red hay varias varios artículos en red y tal respecto que han sido eliminados replicados eliminados de nuevo hay un foro con moderación bastante laxa por así decirlo de donde surge el texto original que también ha sido eliminado y hay un bullicio en foros de mala de mala fama tipo 4chan para hacerles una idea donde ahí ni la policía se mete por así decirlo donde se está dando bastante peso y credibilidad al texto porque porque bueno porque dicen por ahí que se están utilizando algunas cabezas de turco para culpar de todo de todo el desastre mientras mientras otros aburrían las miles el éxito os dije os dije cuando todo estaba a punto de estallar o de ciberpán que en estos casos los 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 éxitos siempre tienen muchos postulantes muchos pretendientes a padres pero que los fracasos siempre son huérfanos esto es una corona más pero bueno tanto si todo esto es verdad como se hace el juego acaba siendo lo esperado y lo que se nos va lo que se nos ha estado vendiendo durante más de 8 años es cierto hay algunos aspectos clave que a nivel de desarrollo son práctica yo lo doy prácticamente por imposible que pueda conseguirse con con un juego de esta magnitud y sin embargo pase lo que pase con el con el paso del tiempo para la redundancia el resultado no tiene la más mínima importancia que es que da igual que es que da lo mismo ¿por qué? aparte de que ya se han vendido 13 millones de unidades y contando el cálculo esta tarde de que habrán es posible que se haya llegado a las 18 mil 18 millones correcto corrijo 18 millones de unidades vendidas cálculo a lo grosso de 13 a 18 tampoco es tanto navidad y esas cosas hay otra cifra que es que el 79% 79 79 por ciento de los jugadores en Steam ya han jugado Cyberpunk 77 ¿vale? se ha lanzado hace menos de un mes está roto está incompleto se sabe que se va a reparar y se está reparando ¿no? pero se sabe que hay varios arcos argumentales se sabe que hay varios finales y se sabe que hay decenas de actividades diferentes y sin embargo el 70% de los jugadores de Steam ya no están jugando y nadie ha tenido suficientes pelotas para preguntarles por qué dadle una vueltita si os apete